Preparando los ingredientes. Jueves Santo de Haciendo Fanesca, por primera vez. Un plato típico de la Sierra Ecuatoriana, que se come en Semana Santa. Se compone de una gran variedad de legumbres. También lleva zambot zapallo, un buen refrito, leche pasta de maní, bacalao salado y algún ingrediente más. El ingrediente más importante es la unión de la familia a la hora de prepararla. Y así nos quedó, se ve deliciosa.